¿Qué significa la NGD? Pero para eso, eso de récord que hemos hecho ya conseguido para nosotros es demasiada satisfacción y creo que significa que estamos haciendo las cosas bien y siguiéndonos preparando porque no nos confiamos para seguir cumpliendo más récord y las más desfazas que se puedan. Pues se siente de maravilla ya que ese era el objetivo que planeamos mi hermano y mi primo, o sea, cuando lleguéramos aquí a Ciudad de México, hacer las cosas bien, esforzarnos, porque como lo decía mi tío Andrés, que los luchadores del montón no sobresalen y no se trata de eso. Si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien y creo que se está cumpliendo el objetivo. Aún nos falta más, aún nos falta estar más establecidos aquí en la lucha libre, más retos, aniversarios, homenajeos, leyendas, infinidad, torneos, más ir a San Villapán. Pero creo que vamos de la mejor manera y le seguimos echando danos. Bueno, lo soñábamos, lo pensábamos, eran, a lo mejor no específicamente, no lo habíamos pensado o tan rápido iba a dar esta solución, ¿no? Este resultado a lo mejor no. Pero, por ejemplo, soñábamos estar aquí firmes en la lucha libre, hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando salió nuestro cómic, pues eso no jamás lo imaginé, entonces también fue algo muy padre para nuestra carrera, defender los campeonatos en Japón, tampoco lo imaginé. Solamente imaginábamos ser estelares y estar en los mejores eventos, entonces creo que se siente, pues, súper bien, ya que es el trabajo que hemos venido realizando y desde un principio que no nos quisimos encasillar, este, como tanto. Como tal, siempre vamos a pertenecer a la Dinastía Reyes, estamos súper orgullosos, pero era la escuela que nos decían, o sea, llegamos aparte sin ser unos juniors, sin tener el nombre, entonces creo que eso es aún más satisfactorio. Y ahora ya ver que ya salen muchas nuevas generaciones de leyendas que ya todavía están acumulando, es como poner un hincapié y está padre, ¿no? A pesar de cuentas a nadie se les había ocurrido, a lo mejor ya parar de los juniors y hacer nueva generación, flanito, ¿no? Esto. Y creo que, pues, estamos aquí echándole ganas. Como le hemos dicho en varias ocasiones, en entrevistas, que nos gustaría una oportunidad en contra de ellos para unificar los campeonatos, ahora sí que todo o nada, pero en esta ocasión se va a poder dar, ya que el Consejo de Lucha Libre mandó, bueno, va a ser esta dinámica atractiva de ser en, poner en internas, y ellos van a aportar su campeonato mundial, entonces nosotros en nacional, entonces creo que no se puede. Pues como tal, sí, como lo menciona mi papá, ha estado en los mejores eventos, en las mejores empresas, y siempre ha hecho lo mejor, creo que se ha mantenido en un nivel, estando en los mejores, ya sean mis tíos también. Entonces creo que siempre, sí, siempre están los consejos, no tanto como que nos diga qué hacer, pero siempre que surgen dudas respecto a nuestra carrera, obviamente siempre consultamos con él, cualquier decisión de la carrera, siempre la consultamos, y más o menos nos va dando su opinión, y al final de cuentas dice, yo solamente te digo, tú eres el que tomas al final de cuentas la edición, porque es tu carrera, son tiempos totalmente diferentes, solamente tú, tú eres el que estás viviendo tu carrera y lo estás gozando, entonces solamente, pero sí nos aconseja. Y respecto, sí, como lo dice, sí a mi Nora, creo la presión, si el público, si recibes, si haces al ritmo hacer tu trabajo, y el público conectas con ellos, pues sí, se baja la presión de, de estar a lo mejor esforzándote, siempre te vas a esforzar, pero sí baja la presión de esa cuestión de que sean la comparación de con mi dinastía, que con mi papá, o quien hace más, quien hace menos, pero siempre hemos escuchado los consejos de ellos, y los consejos siempre han sido, ustedes saben las cosas por su cuenta, y crecí con esa línea, creo que yo nunca me comparo con mi papá, yo solamente hago lo que yo quiero, y siento que es lo mejor, y me enfoco en mi trabajo, y nos ha resultado trabajo, creo que eso el público se da cuenta que cuando un luchador realmente es real, que lo sientes, que te apasiona, que te gusta, creo que es cuando haces clic con el público. Y respecto a la otra pregunta también, claro, en manera individual tengo pensado, ya sea el campeonato nacional, que lo tuvo Miquel Andrés, que es el terrible, o el campeonato de peces completos mundial, que también lo tuvo mi papá, estoy en la mira de esos campeonatos individualmente, y tal vez que, no sé, un torneo en Japón de peces completos, un clima Chihuahua, este, hay muchos objetivos a poco tiempo y a largo tiempo. Creo que eso tiene que ser ya nato, obviamente, pues el rudo está encasillado por un técnico, obviamente siempre quiere estar, llevarse la victoria a la mejor manera, digamos, en pocas palabras, es el bueno de la película, y el malo, pues obviamente el rudo es el malo, no te importa ganar, tú solamente quieres ganar, es marrullero, pero no solamente es eso, sino que también tienes que sentirlo. Yo, por ejemplo, empecé a luchar primero como técnico y no me, no me sentía como, luchaba como técnico, pero no fluía como que me sentía en una aula, así bien, no sé cómo explicártelo, y cuando mi tío Andrés me cambia de lado rudo, es cuando empiezo a disfrutar de verdad, lucha libre, a sentirla, a vibrarla, entonces creo que eso ya es espontáneo, ya sea arriba del río, ya tienes que terribir, y ahora sí que esta persona está, si eres rudo, eres técnico, es de tu persona totalmente individual. Yo tampoco tengo nada en contra de la lucha extrema, pero creo que eso ya se pierde, y pues en lo personal a mí tampoco me agrada, pero, como lo dices, ser rudo, ser espontáneo, esa épica lucha, más que era contra, más en contra del rayo, mi papá, cómo sorprendió con esa guitarraza, nadie se lo esperaba, una polémica, entonces eso es lo que te hace ser un rudo, creo que diferente, también todos los rudos son diferentes. Pues ahora sí que cuando andamos, ahora sí que entre primos somos muy, pues siempre nos gusta estar ahí cotorreando, somos muy apegados, entonces ahora sí que el más llevado se puede decir que es forastero, y pues se las hace universo, ya sé, no sé, llega de repente y le da un zapo, un raquetazo, o cuatrero, cuatrero es mucho también de llegar y dar raquetazo en la espalda o en el pecho, entonces yo creo que eso es lo más rudo, que siempre el cuatrero siempre se está pegando, y este forastero también está de más rudo, siempre con universo. Pues como le hemos dicho ya en varias entrevistas, creo que ya son dos épocas diferentes, obviamente si hay ese rencor, a lo mejor esa rivalidad deportiva, que le quito la máscara a mi papá, pero ya estamos en épocas diferentes, creo que nosotros como lo hemos marcado, somos la máscara de la Nación Dinamita, buscamos nuevos rivales, nuevas oportunidades, nuevos campeonatos, nuevas cosas, tanto talento que hay aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que no sea un soberano junior, un calístico, pero también no le hacemos el feo al señor Rey de Jalisco, si se nos pone enfrente, ya sabe dónde encontrarnos, aquí estamos en nuestra casa, y claro, adelante, sí, de hecho eran unos encuentros que yo en lo personal disfrutaba, el último fue en la Arena Puebla, que nos dimos con todo, creo que dos veces seguidas, fue una revancha y nos dimos con todo, al público se prendió, le gustó bastante, que al final de cuentas es lo que cuenta, a nosotros también nos gustó, porque Último Guerrero es uno de los luchadores más adheridos de aquí, el Consejo Mundial de Lucha Libre, también Gran Guerrero, no se diga, Euphoria, entonces son peces completos, se disfrutan mucho esas luchas, y quedó un poco la rivalidad porque mi primo regresaba con él, creo que habían pactado en el micrófono, dijeron que querían un mano a mano, entonces estaban en espera de que, por ahí sí querían luz verde, pero ellos querían un mano a mano, y yo ya tenía un mano a mano también con Último Guerrero, también mi hermano, entonces creo que pasó la pandemia y no se dio, a lo mejor ahí era el comienzo de una rivalidad, tal vez, por los campeonatos o por lo que sea, o individual, yo como Último Guerrero por el peso completo. Pues ahora sí que esa posibilidad, solamente mi papá sabe, para mí sería, no lo he pensado de esa manera, uno de mis sueños es hacer equipo con mi papá, estar arriba de un ritmo me ha tocado, también uno que no puede realizar es también hacer equipo en la arena con mi tía Andrés, pero luché con él en toda la periferia, pero sí me falta ese, y mi papá está en perfectas condiciones, todavía se levanta, hace ejercicio diario a las mañanas, y en la noche todavía hace un poco de cardio, entonces creo que están las condiciones, pero para convencerlo, quién sabe, tendríamos que, yo creo que a la afición, o nosotros, no sé, a lo mejor convencerlo, pero estaría padre, habrá que concentrárselo, no lo descartes, me diste una buena idea. Con el que se nos ponga no le hacemos menos, pero creo que aprovechando este momento de pandemia, y que está surgiendo todo esto, podría ser darle oportunidad a nuevos valores, o crear unas tercias, no sé, atractivas. Yo, por ejemplo, me gustaría enfrentarme con Rudos, que podría ser el Terrible, Espíritu Negro, y Espanto, Espanto Junior. Me gustaría esa tercia, darles la oportunidad por los campeonatos nacionales de tríos, y sería un buen líder, creo que el Terrible. Ah, sí, claro, creo que eso es lo más complicado, a los 40 años estar en perfectas condiciones, sin que el público diga, no, hombre, ya no estás capacitado para luchar, que todavía estés activo, y que haces buenos enfrentamientos, creo que sería un gran reto. Y claro, que me visualizo así, ser un jeo en este negocio, también que el mismo público te dé ese lugar, porque no se lo ponemos, no es conforme al trabajo de ídolo, de leyenda. Entonces, claro, creo que es para trascender, ¿no? Ocupas trascender en la vida y en la lucha libre, uno de mis objetivos es trascender. ¿Qué significó? Significó algo muy especial, ya que fue mi primer campeonato de manera individual, y aparte, ser el padrino de este concepto, de este cinturón, campeonato, fue algo muy, de lo mejor, creo que es de los logros individuales, el único de mi carrera, entonces creo que significó bastante. Y de enfrentamiento, creo que todos tuvieron algo, el Templario, Soberano Junior y Star Junior, pero creo que de lo más difícil es, no sé, tal vez puedo ser Soberano Junior o Star Junior, porque en ese momento, yo venía de una lesión de hace como tres meses, y una fisura a la costilla, que no me atendí por el ímpetu de estar activo, y en esa función me resentí con un Brad Parker, que me hizo, entonces creo que también fue bastante difícil sacar la lucha con la costilla, y otra vez molestándome, pero salimos avantes, fue lo importante, entonces creo que ellos dos, Star Junior y Soberano Junior. Pues a toda la afición que está al pendiente del Consejo General de Lucha Libre, estén checando las redes sociales del Consejo, para que los que tengan dudas de los boletos, Ticketmaster, Live y todo eso, estén al pendiente, compren sus boletos, y no se pierdan este aniversario, que va a ser a lo mejor un poco diferente, pero creo que al final de cuentas, el luchador va a salir a darlo todo, y van a salir satisfechos, entonces se los recomiendo, que vayan apartando, y para que nos apoyen, y así están a este aniversario. ¡Gracias!